La decisión de hacerlo, que solo la sabía Juan, por cierto, fue como tres días antes, o sea, no más, fue bastante visceral. Lo de Rocío fue un detonante, desde luego, o sea, que subiera un policía a detener el concierto y a hacerle todo ese tipo de comentarios. Pensé, y además, ¿por qué ha reaccionado ella diciendo a ver quién más pone el cuerpo por esto? Y me dio muchísima pena, porque me dio la sensación de que ella se sentía sola y me dio la sensación de que el mundo de la música no estaba relacionando con ella y que no era bastante poner un tuit de ningún tipo. Tuve una sensación, pues como cuando yo iba a la piscina, que tenía 17 años y me ponía en tetas y tenía que venir gente a insultarme y a decirme que me cubriera y tú no lo hacías. O sea, estabas ahí manteniéndote en pie de guerra, ¿no? Y es una tontería, ese fue el principio de nuestra pequeña revolución y conforme han ido pasando los años veo que la gente cada vez tiene más miedo a mostrarse, más miedo a que le tomen una foto, más hay censura. Virginia Woolf de repente se censura. No podemos ir hacia atrás. O sea, ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche, pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo. ¿Te ha llegado mucho odio? Muchísimo. Muchísimo. O sea, amenazas, insultos de todo tipo, aberrante todo. Bueno, no me quiero hacer la víctima más, de verdad, pero es que es increíble que una persona por ser libre en un momento determinado de su vida, por hacer una cosa, pues sí, tan poca cosa como mostrar su torso desnudo. En este mismo festival hubo un montón de chicos que salieron al escenario con el torso desnudo y no pasó nada. Entiendo que puede remover cosas incómodas a algunas personas que siguen viendo el pecho de una mujer como un tabú. Yo no digo que lo desexualicemos, pero tampoco que lo tapemos hasta que haya que ponerse una coraza. A mí también me parece muy erótico el pecho de un hombre y no me abalanzo sobre él si se pone sin camiseta delante mío en una playa o en un concierto. O sea, no me entran ganas de... no me parece que sea un acto de provocación que un hombre se quite la camiseta. ¿Por qué tiene que ser lo que me la quite yo? Esa noche sabías ya que aquello iba a tener una repercusión muy grave porque lo dijiste, dijiste, joder, no me quiero imaginar... Pero no tanto. Pero no tanto. La verdad, no tanto. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? No, para nada. Porque de hecho toda esa montaña de odio me da la razón. Me da la razón. Es que vamos, no tengo que lo voy a hacer una y mil veces, ¿por qué no? No. Pero sí que lo volvería a hacer. O sea, no me arrepiento de haberlo hecho. No es que lo volvería a hacer, es que no me arrepiento. La sensación en ese momento fue la liberación más grande que he sentido jamás. Porque además todas las primeras filas empezaron a quitarse la camiseta, chicos, chicas, todo el mundo. Eso es verdad. Fue precioso, la verdad. No. No.